Bienvenidos a nuestro canal de YouTube, hoy vamos a dibujar este ratoncito. Primeramente para empezar a dibujar utilizo un lápiz HB para hacer los primeros trazos, los del boceto. Para que no se vea tan marcado y pues por si me equivoco puedo utilizar el borrador. Ya después empiezo a trazar con un lápiz 5B las partes que son más oscuras, por ejemplo en este caso el ojo. También lo que va a la parte de dentro de las orejas. En un momento empiezo a utilizar también el lápiz 5B para pintarlo allí. También en lo que es en la parte de la nariz. Este es un ratoncito bastante curiosito. La verdad pues lo vi en Painters y me pareció muy bonito y dije bueno, por qué no dibujarlo para el canal de YouTube. Ya que hace rato que no subía videos, no subía videos de formato largo. Sino que he venido más que todo subiendo YouTube Shorts en mi canal de YouTube. Y quería subir uno de formato largo en el paso a paso para darles pues como una pequeña clase de dibujo, ¿cierto? Porque sé que al grabarlo en la velocidad real, pues en la velocidad que va, pues es mucho más fácil de seguir el ritmo. Así que por eso quise traer con ustedes ese video. Por cierto, dibujando este ratoncito, recuerdo que en pandemia 2020 hubo una tremenda revolución. Porque parecía una locura. Empezaron a aparecer ratas por todas partes. Porque como todo estaba tan silencio y todo el mundo estaba encerrado. Pues empezaron a salir ratas por todas partes. A regarse por todas partes. Y de hecho hasta se metían en las tiendas, rompían las bolsas. Eso fue una locura. Bueno, en general creo que pues fue una sorpresa para todos nosotros los seres vivos. Porque no solamente aparecieron ratas, sino que muchos animales más aparecieron por todas partes. De hecho es una locura porque aún especies que no se conocían o que las personas no habían visto aparecieron en la pandemia. Como que tal vez sintieron como libertad de poder salir. Y salieron. De hecho pues yo salí con un hermano mío por aquí cerquita que hay una selva. Y logramos ver unos osos perezosos. Y hasta raro porque pues la verdad aquí es muy difícil ver un animal de esos. Y vimos uno de esos. Mejor dicho. Una locura. Creo que me fui un poquito del tema pero. Bueno, aquí los dejo con el tutorial. Y no olviden si les ha gustado el video. Suscribirse. Darle like. Que es algo que la verdad también me ayuda mucho. Y pues a ustedes no les quita nada. Muchas gracias por mirar el video. Y espero que. Pues puedan dibujar también sus propios ratoncitos en casa. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.